Bueno pues, al parecer fumigaron, eso no parece, a ver esa cosita, ahí está el dedo, eso no parece nube Y aquí luego se forman, y ven como está todo el cielo, aquí en Acapulco, no manches, está bien raro, verdad Pero bueno, eso es lo que hay, checamos un poquito la playa, está llena, hay camiones con los turistas, mucha gente Eso es todo, es martes, primer martes en el 2024